El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados celebran el Día Mundial sin Tabaco, con el fin de poner de relieve los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo y abogar por las políticas eficaces para reducir su consumo. El lema de este año es, el tabaco, una amenaza para el desarrollo. Cada año, más de 7 millones de personas fallecen como consecuencia de enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, una de las mayores amenazas a la salud pública mundial y también una de las principales causas evitables de enfermedades no transmisibles. El control del tabaco es una poderosa herramienta para mejorar la salud pública y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La meta de estos para el 2030 consiste en reducir un tercio de la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, incluidas las enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, el cáncer y la diabetes. Además de esta meta, se exige la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que entró en vigor en el 2005. Las 180 partes en el convenio están obligadas a adoptar una serie de medidas para reducir la demanda y el suministro de los productos de tabaco. Entre ellas, la protección de las personas contra la exposición al humo del tabaco, la prohibición de la publicidad y el patrocinio del tabaco, así como la prohibición de la venta a los menores, la imposición de advertencias sanitarias en los envases de tabaco, el fomento del abandono del hábito, el aumento de los impuestos al tabaco y el establecimiento de un mecanismo coordinador nacional para el control de éste. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Milena Suastegui, Grupo Mármora Informa.